Salud a la paz de los cielos, que la paz de los cielos sean con ustedes, amigos y amigas, amigos y amigas, I am Morenanda Sutta, yo soy Morenanda Sutta, and this is a Kabbalah class, as a thunder, as a lightning, come to the air, to bless all, y esta es una clase de Kabbalah, como un relámpago, como un rayo, que viene de los cielos y cae sobre la tierra para esparcir las bendiciones, and today we have the class number 10 for this series of classes about gematria mislui, gematria of the full world, y esta es la clase número 10 de esta serie de clases de gematria mislui, la gematria de palabra completa, Baruch Hashem, Hashem, Baruch, and the Hebrew letter for today, la letra bebeda para hoy, es la letra número 10, the letter number 10, and this letter, its name, B, Yud, Yud, y el nombre esta letra es Yud, I will see, Yud, Yud, Yud is in the holy name of Hashem one time, the first letter of the holy name, Yud, 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 Yud have only one made version of sounds, writings, is Yud, Vat, Dalet, these three sounds or letters, Yud is equal to 10, Vat equal to 6, Dalet equal to 4, Si, estos tres sonidos o letras que conforman la letra yut son yut, va, dalet. Yut es igual a 10, va es igual a 6, dalet es igual a 4. Cuando suman 10 plus 6, cuando suman 4, cuando suman 10 más 6 más 4 es igual a 20. Cuando suman 10 más 6 más 4 es igual a 20. And 20 is the main value in geometría mislui of the letter yut. Y 20 es el valor completo de la geometría mislui de la letra yut. Baruch Hashem, Asen Baruch, you can see it by yourself. If I'm in Bethel States, Mismos. This is one of the main sacred secrets of the letters. The geometría of full war. The geometría mispar, semi, mislui. Y este es uno de los secretos mejor guardados de la cabalda, la geometría mispar de mislui. O geometría de palabra completa. Y esto es todo por hoy, mis queridos hermanos y hermanas. I am Morena Nandazuta, yo soy Morena Nandazuta. And we'll see you again in the next Kabbalah class of this special series of Gemma Tria Mislui. Y lo veremos en las próximas clases de esta serie tan especial de Gemma Tria Mislui. Baruch Hashem, Asen Baruch. Shabbatok. Good week. Buena semana. Shalom. Shalom, mashalom. Shalom. Shalom. Shalom.